Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy les voy a comentar que no estoy en casa, estoy en casa de un familiar. Estamos en la provincia de Manadi, Canton Huning, porque nuestra finalidad ha sido ir a la playa. Con mi esposo decidimos irnos a la playa, darnos un pequeño break, un pequeño descanso del trabajo y de las cosas, de la rutina para saltarnos a la playa y por eso nos vamos a ir a la parroquia de San Lorenzo, porque resulta que para mi esposo es la segunda vez que él va a la playa. Él en su país no tiene playas, en su país natal, que es Nepal, él no tiene salida al mar, entonces por lo tanto él jamás había visto una playa en su vida. Y bueno, la primera vez que nosotros fuimos no teníamos este canal, no nos daba por grabar y no éramos oficialmente esposos, así que no había como que esa confianza y la comunicación también era así como que en inglés y el inglés no se me da tan bien a mí, o sea, sé, pero no tanto. Queremos subir al faro para poder ver la inmensidad del mar. Les voy a comentar más del video y ¡vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 con mi profesión con el ali peruano ahora sí con mi profesor con mi profesor tortuga marina necesita estar aquí para la arena fresquita es muy 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 bonita muy relajante la arena en los pies y aquí tenemos un nido de tortuga por eso está cerrado para que no los pisen así que solo cruzaremos aquí y dejaremos ahí tranquilo aquí 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 las peñas y por eso se lo reconoce la playa que son estos peñascos y vamos hasta allá allá veo que hay unos cangrejitos esperemos poder capturar vamos vamos ahí hay uno más grande pero ahí no ya se metió cuidado cuidado aquí hay algo mira pobre un pez globo y hemos llegado aquí a la parte final de la playa está la marea baja está la marea bastante baja podemos ver algunas piedritas que no habíamos visto la abeja anterior y aquí se ve se puede observar como una tipo cueva que está en la roca en el farallón y bueno pues no creo que podamos entrar porque una no ando con la ropa adecuada y dos no sé qué tan fuerte sea la corriente en esa parte específicamente pero si me da como curiosidad poder entrar allá y 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 ya estamos en el faro aquí estamos miren esa vista el clima no nos acompañó tanto porque no está haciendo sol está nublado incluso está lloviznando poquito pero miren si se puede apreciar eso miren miren como está de bonito viajamos desde manta desde la ciudad de manta hasta calorenzo un carro específico que puedas coger queda al frente del mercado de manta coges unas camionetas para poder venir acá o si no coges en el terminal de manta algún carro sea turismo manta o y y bueno ahorita mismo no me recuerdo el nombre que vaya directo a salinas y te bajas en el pueblito de san lorenzo y 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 vais a comprar sombrero de monte cristi y 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 eso obviamente queda mejor y 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